Este es un día muy importante para el DIF, para el Gobierno del Estado, especialmente para muchas familias y muchas mujeres. Me decía yo hace un momento a Jaime que sí somos un poquito abusivas. Ayer fue el Día del Padre y hoy estamos celebrando a las papás. Pero bueno, así nos la tratamos. Esta edición de Mamá por Adeser ha sido un ejemplo de estas historias anónimas que muchas mujeres realizan todos los días para sanar adelante a sus familias, a sus hijos, a sus hijas, en situaciones adversas, en situaciones difíciles. Mujeres que no esperan un reconocimiento, que nunca lo hicieron para que alguien se los reconociera, que lo hicieron por amor, que lo hicieron siempre pensando cómo cumplir su función de mejor manera. A esas mujeres, que hoy vamos a conocer de muchas de ellas sus historias, hubo 577 propuestas que recibimos de las cinco regiones. Agradecemos la labor del jurado calificador, que siempre es difícil la deliberación para seleccionar a las finalistas. Para hoy, homenajear a 15 valientes mujeres coagulantes, a las que el gobierno del Estado brinde una merecida distinción por su ejemplo, capacidad y especialmente por el amor que dedican a sus hijos. Y en estos momentos de mano de nuestras autoridades recibe una medalla por parte del gobernador Rubén Moreira, un cheque como premio por parte de la licenciada Magdalena Vigero Austria y también ese hermoso ramo de flores. ¡Puerte el aplauso para Elizabeth Gutiérrez García! La medalla, la destaca como mamá fuera de serie, ese también estimuló ese premio por parte de la licenciada Magdalena Vigiano, y por supuesto, su ramo de flores. Un aplauso fuerte para este mamá fuera de serie de 2016, Ayer Pérez, de la plaza Antiglio Coahuila. ¡Felicidades, Manuela Gutiérrez Muñoz, de Torneón Coahuila, mamá fuera de serie! ¡Felicidades, Manuela Gutiérrez Muñoz, de Torneón Coahuila, mamá fuera de serie! ¡Felicidades, Manuela Gutiérrez Muñoz, de Torneón Coahuila, mamá fuera de serie!